Qué voy a hacer cuando te vayas Cómo disimular Que me vuelvo loco si no te tengo Mi desastre personal Qué voy a hacer cuando te vayas Cómo disimular Que me vuelvo loco si no te tengo Mi desastre personal Baby, soy yo Que me vuelvo loco si no te tengo Mi desastre personal Qué voy a hacer cuando no tenga tu boca junto a la mía Qué voy a hacer cuando despiertes y veas mi cama vacía Pa' encontrar la medicina que me sana este dolor Soy un muerto que camina Que no vive sin tu amor Qué voy a hacer cuando te vayas Cómo disimular Cómo disimular Que me vuelvo loco si no te tengo Mi desastre personal Qué voy a hacer cuando te vayas Qué voy a hacer cuando te vayas Cómo disimular Qué voy a hacer cuando te vayas Cómo disimular Que me vuelvo loco si no te tengo Cómo disimular Cuide esas tres personas Chaca Tú eres la pastilla que necesito Porque tú tienes todos los requisitos Porque a tu lado todo es tan bonito Y siempre quiero estar contigo, mamá Es cuando tú te me vienes Es cuando te vas Y yo le pido a Dios Tenerte por siempre mía Por siempre mía Porque si tú te me vas Te vas a llevar mi vida Qué voy a hacer cuando te vayas Cómo disimular Que me vuelvo loco si no te tengo Mi desastre personal Mi desastre personal Qué voy a hacer cuando te vayas Cómo disimular Que me vuelvo loco si no te tengo Mi desastre personal Venga Pa' que lo escuche el mundo entero Esta es una colaboración con excelencia De parte de Daniel Chacal Guayam Mauro Nosotros no estamos jugando Y tú sí sabes Que tenemos al mundo entero bailando Nos fuimos con la mano arriba Venga Esto es un palo, papi No, papi No, papi No, papi No, papi No, papi Gracias por ver el video